Todo un derroche de energía es el que se vive en la gran parada de fantasía Donde niños, jóvenes y adultos disfrutan de estas fiestas de carnavales Feliz y dichosa de compartir con todos mi barranquillero Excelente, apoteósico, el recibimiento es maravilloso de Barranquilla Le hemos entregado el 120%, Barranquilla te quiero, carnaval te quiero mucho Este carnaval 2019 ha sido espectacular, una felicitación grande, muy grande al barranquillero Que definitivamente ha sido pieza fundamental en el buen comportamiento, en la alegría Avivando a cada una de las danzas, generando esa alegría, esa característica propia nuestra Un aplauso para ellos, de verdad se lo merece Un baile a la calle, espectacular, una noche de tambor, ni se diga La 84, la 44, suroccidente, una barranquilla llena, llena de carnaval Y esos grandes turistas que nos visitan se van con lo mejor de barranquilla Hablamos con los asistentes de este magno evento y no caben de la felicidad Pues han gozado de estos tres días de carnaval Hermosísimas Se disfruta, se goza el carnaval Muy bueno Chéverísimo, tú sabes que aquí la vivimos sabroso, gozando, disfrutando Está hermoso, hoy está desfile de tradición, muy lindo Mucho, mucho gusto aquí, sí Cabe destacar la excelente organización de este evento y el buen comportamiento de todos los barranquilleros Informó Sara de la OZ para elambito.com Elambito.com